A lo interno, hemos consensuado 97 leyes y 42 reglamentos. También hemos logrado 3 acuerdos salariales multianuales para el sector de Zona Franca y 5 acuerdos anuales para el resto de sectores. Entre el 2008 y febrero del 2014, hemos negociado incrementos de salario mínimo promedio por un acumulado de 141% y hemos mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores en 2.6 veces por encima de la canasta básica. Este incremento, si no es el mayor de la región centroamericana, es uno de los mayores durante este periodo, lo cual se ha traducido en mayor generación de empleo formal, lo que vemos reflejado un incremento de 362.000 nuevos afiliados en el INSS entre el 2004 y el 2014. Esto refleja un crecimiento de 104%. Tenemos historias de éxito de nuestros sectores en la generación de empleo y en la producción. Por ejemplo, el crecimiento del sector outsourcing, que en siete años ha generado casi 7.000 empleos, que representan alrededor de 45 millones de dólares en salarios formales. También el crecimiento en el sector minero, que ya alcanza los 5.000 empleos formales con salarios promedio tres veces mayor al salario mínimo. El volumen exportado en oro pasó de 125.000 onzas a 310.000 onzas y las exportaciones pasaron de 47 a 385 millones. En este mismo periodo, con el esfuerzo inversor del sector privado, los turistas aumentaron de 614.000 a 1.330.000. El acceso de Internet pasó de 15.000 a 207.000 y la telefonía celular pasó de 1.6 millones de líneas en el 2006 a 6.8 millones de líneas en el 2013. Los números hablan por sí mismos. Los resultados hablan por sí solos. Confucio planteó, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Todos estos resultados presentados no nacieron de la casualidad. JOSEP cumplió 43 años de existencia en este año 2015. Ya somos una organización madura y con muchas vivencias. Tanto nuestras propias vivencias como las vivencias históricas de nuestra organización nos han formado y nos han fortalecido. Lo que hoy estamos haciendo ha sido en base a lo aprendido y sobre todo en lo que creemos. Creemos en que haciendo crecer la economía, hacemos crecer la democracia. Creemos en que empobreciendo un país no lo hacemos más democrático. Creemos en que no debemos seguir siendo rehenes de las confrontaciones e intereses políticos. Creemos en que no suplantamos ni dejamos que nos suplanten. Creemos en que fortaleciendo el empresariado hacemos grande a Nicaragua. Creemos en nuestro compromiso con la democracia y con la economía. Nicaragua es un país empobrecido, no por falta de recursos o por ser un país inseguro, o por una mala posición geográfica, o por no tener una fuerza laboral joven, o por no tener bellezas naturales. Tenemos todo eso y más. Nicaragua es un país empobrecido porque nuestra historia está caracterizada por la falta de diálogo, de tolerancia, de desconfianza, de intereses particulares, por apostar a la confrontación, incluyendo la militar. Hace 25 años se acabó la guerra, pero no las confrontaciones ni la polarización. Eso sigue siendo parte de nuestro ser nicaragüense. Lo distinto es que este sector privado gremial decidió que no podíamos seguir al margen y que otros que no invierten, que no arriesgan, que no generan empleo, decidieran por nosotros. Los empresarios no vivimos de donaciones, sino de generar resultados. Lo distinto es que decidimos que no podíamos seguir dejando que el crecimiento, que las inversiones, que la generación de empleos, que el desarrollo económico y social fueran el precio que pagar por la polarización. Lo distinto es que en COSEP estamos conscientes que el país tiene problemas y grandes desafíos institucionales y estamos comprometidos en buscar soluciones, pero no a costa de volver a retroceder y de más empobrecimiento, que es lo que algunas voces quisieran que sucediera y por lo que pretenden descalificarnos. Hay que luchar por la democracia, pero no a costa de la economía. Tampoco se trata de hacer crecer la economía a costa de la democracia. Por eso, nuestro compromiso con la democracia y con la economía. Tenemos que aprender del pasado. El país somos todos. La nación es una. Tenemos que apostar por una cultura de paz y diálogo, de estabilidad y tolerancia, de seguridad e inclusión para tener un mejor futuro. Salustio estableció, con la concordia crece lo más pequeño. Con la discordia se arruina lo más grande. La historia recorrida de la gremialidad, los resultados económicos positivos logrados y las creencias que hemos interiorizado, nos han permitido identificar una serie de lecciones que son fundamentales para continuar desde los gremios empresariales, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social, las cuales quiero compartir con ustedes. La primera lección, la interdependencia entre la democracia y la economía. Existe una correlación entre una y otra. Es vital la importancia que tiene para el crecimiento, la democracia, el Estado de Derecho y el modelo de las libertades individuales de los ciudadanos. Pero también son vitales las actividades que desarrollamos desde el sector privado para promover y defender la libre empresa, el derecho a la propiedad privada, la libre competencia y el respeto a la seguridad jurídica. La segunda lección, la fortaleza del sector privado está en su unidad. Tener una sola voz, una sola posición, ha sido relevante en lo que hemos buscado y alcanzado como gremios empresariales. Ya somos 23 organizaciones del sector privado y seguiremos creciendo. La tercera lección, el diálogo como forma de alcanzar consensos. La Nicaragua que heredamos en 1990, producto de la guerra, de tantas vidas perdidas y su destrucción económica y social, son suficiente razón para entender que el único camino es el diálogo con tolerancia. El diálogo con el gobierno ha sido vital para alcanzar estos resultados. Solo sentados dialogando, hoy tenemos paz, seguridad y estabilidad. La cuarta lección, los gremios somos como empresas. Queremos, a partir de nuestra capacidad organizativa, garantizar incidencia, ser eficientes, obtener resultados y ser sostenibles en el tiempo. La quinta lección, la creación de nuestra propia estrategia, que ha estado plasmada en nuestras agendas COSEP, las cuales tienen como pilares fundamentales la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social del país. La sexta lección, comprometidos con la acción, no es suficiente hablar. Hay que actuar incidiendo de diferentes formas y en diferentes escenarios. Los espacios no se deben desaprovechar. Actualmente estamos presentes en 41 instancias público-privadas y aunque somos minoría, nuestras voces se escuchan y nuestros planteamientos se toman en cuenta. La séptima lección, promovemos el empoderamiento de las empresas. El trabajo y la responsabilidad no es sólo de la organización gremial per se, sino de las propias empresas. Su involucramiento ha sido vital para la presentación de propuestas y la solución de sus problemas. La octava lección, las alianzas son necesarias. En el mundo actual, las alianzas son estratégicas para obtener resultados. Alianzas no sólo con el gobierno, sino también con las universidades, los organismos multilaterales y países cooperantes, los medios de comunicación, con los sectores MIPIMES, con los trabajadores. La novena lección, la internacionalización de la agenda. Hoy tenemos el mayor nivel de interlocución con los gobiernos de la región en estos 10 años. Participamos de forma activa en las cumbres presidenciales del SICA y reuniones interministeriales para obtener acuerdos públicos-privados que prioricen la competitividad y la facilitación del comercio. La décima lección, fortalecer la responsabilidad social empresarial. El rol que hoy juegan las empresas de cara a las comunidades y su aporte a las mismas es hoy mayor que nunca. Hemos dado un paso adelante con la conformación de nuestra propia fundación social. estaremos acompañando a unirse en la elaboración de un Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. La undécima lección, la importancia de los medios para presentar nuestro trabajo y resultados. Gracias a ellos, hemos podido transmitir nuestros mensajes y posiciones a lo largo del país. Para nosotros es de suma relevancia que se conozca cuál es el verdadero trabajo que realizamos las empresas y la dimensión que éste tiene en el bienestar de todos los nicaragüenses. Cicerón decía, no hemos nacido solamente para nosotros. Nicaragua necesita seguir creciendo y a mayor velocidad. Para ello, necesitamos seguir atrayendo inversión, por lo que estamos trabajando en un esfuerzo público-privado, en un mejor posicionamiento de país. En este sentido, destacamos tres hechos concretos que han acaecido durante este año. Primero, se logró salir de la lista gris del GAFI, lo que mejoró la imagen país como resultado de un esfuerzo nacional para combatir de manera decidida el narcotráfico. En segundo lugar, mejoramos por primera vez en siete años en la calificación que hace la agencia Moody's sobre el riesgo de invertir en Nicaragua. La importancia de esta mejora es para los inversores, ya que esto nos ayuda en su decisión de invertir tanto en inversión extranjera como en financiamiento externo. En tercer lugar, la reciente eliminación del mecanismo de dispensa o waiver, terminando así con un mecanismo que provocaba incertidumbre en el acceso a financiamiento de parte de los organismos multilaterales, lo que sumado a la recalificación de Nicaragua ante el Banco Mundial, nos debe permitir tener acceso a mayor financiamiento en el futuro mediato.